Ni me llame para ser jurado en Tik Tok, ni me llame Una nueva fecha de Tik Tok a los rivales Las parejas se enfrentaron en el famoso reto bailando bajo la lluvia La jurada Otula Rodríguez estaba lista para verlos en escena Elmer y Karen Dejo encendieron la pista con su sexy baile que incluyó diferentes ritmos Luchando por permanecer en Tik Tok en los rivales ¡Eso! ¡Brillante! Su desempeño fue bastante bueno y no he cuidado, los felicito Oye, qué bueno, siento que esta pareja por fin, por fin sintió Hoy por fin sentí, perdón, que son un dúo Chicos, felicitaciones Esa es la energía, esa es la forma de ser un dúo Creo que esta oportunidad ha sido una gran noche para ustedes Súper bien, a mí me encanta bailar, yo me vacilo, cualquiera que sea el resultado En realidad yo hoy aprendí a bailar para mí y para divertir a la gente, en realidad Más allá de una puntuación Angie y Alejandro Chocolatito se mostraron bastante compenetrados La dupla sacó chispas y logró clasificar la semifinal ¡Qué cosa! ¡Qué lindo! ¡Leo, leo, le! ¡Leo, leo! ¡Leo, leo, leo, leo! ¡Bajo la lluvia! ¡Ah, caramba! ¡Vamos, negrita! ¡Vamos, negrita! ¡Vamos! me encanta este dúo bien compenetrado pero ojo chocolatito he sentido en algún momento que has estado como alentándolo poco a ella y tal vez tú perdiendo energía no te olvides que son un dúo concéntrese como dúo claro pero de bandera independiente también para que los dos lleguen a la misma meta es un comentario el jurado es el tema del baile otros que ya no solamente traigo por mí sino bailo también por él entonces doble carga y la coreografía que cada vez no sé obviamente hacerla más complicada porque obviamente también los dos los duplas están mejorando entonces ha sido bastante estrés pero feliz con el resultado pero ya obviamente tantos ensayos tantos esfuerzos la verdad que esté feliz con el resultado igual esto aún acá estamos pasando la final que tiene que hacer mucho más activos en el triple de mejor entonces ahí estamos papi hay que seguir practicando entonces un cierto momento de tensión tras la performance de luciana fuster y de briana suñiga la pareja buscó lucirse bailando bajo la lluvia pero tuvieron ciertos errores complicó su situación yo no sé si estas chicas no han ensayado es sentido que ha faltado fuerza que ha faltado energía y que ha faltado ganas la verdad que cada una de manera independiente es muy buena como tiktoker pero siento que este dúo no ha terminado de compenetrarse o no se repotencia una a la otra la verdad que siento que le ha faltado a este esta noche reveló sus sentimientos según señaló él o la guerrera se sentía en desventaja frente a sus compañeros al no ser bailarina es la primera vez que tengo la oportunidad de tener el micrófono en este momento después de bailar gracias tulita de hecho respeto mucho tu tu opinión siempre yo siento que lo hemos hecho súper bien durante toda la competencia siento que si nos hemos compenetrado bastante bien y es cierto las dos sentimos que sí como le sentía paloma con gabriela que es una desventaja el ser dos mujeres porque se ve más la diferencia de briana es bailarina yo no definitivamente lo sea entonces se ve diferencia en la energía no puede ser una diferencia tú me pones a mí con una chica y yo te aseguro que sintiéndome mujer voy a hacerlo espectacular porque de eso se trata estos son los retos es más si ahora te puedes ver bien en la repetición hay momentos en que se han confundido que no han sido parejas de verdad no es que yo tenga algo en contra de ustedes al contrario como mujeres me encantaría que ustedes sean las número uno pero honestamente no habría mantengo totalmente han habido cosas que hemos visto por detrás que no nos parecen son cosas que van pasando y que te van desanimando que por más que lo hagas bien finalmente la opinión termina siendo otra entonces molesta me parece mal también porque digo esto es una competencia de tick tockers y de pronto se volvió una competencia de baile o sea empiezan a poner salsa nos tocó adaptarnos a eso y me mucha lástima realmente porque yo pienso que que briana tiene bastante potencial es tick tocker tiene casi un millón de seguidores la única de todos ellos entonces no entiendo mucho pero bueno